Y al momento no hay números oficiales de detenciones de migrantes todavía de la patrulla fronteriza para el mes de marzo, pero el jefe del sector de Yuma nos informó sobre la actividad con la que se enfrentan los agentes, donde termina el muro fronterizo, comienza la línea de migrantes. El jefe del sector de Yuma dice que más de 10 mil migrantes cruzaron a Yuma en marzo, números inferiores a los máximos récords de diciembre, pero la administración de Biden espera un segundo aumento cuando el título 42 termine en mayo. Algunos migrantes cruzan al no ser elegibles para detención inmediata. Los números fronterizos nacionales oficiales probablemente serán publicados la próxima semana.